Y también dice Rafael García, dice, si se hubiera escuchado al presidente desde hace 30 años que, por el bien de todos, primero los pobres, no estaríamos viviendo lo que ahora habría tenido esta generación una educación de respeto hacia más mujeres. Los conservadores tenían otra idea, dice. Pues yo creo que tiene una bolita mágica y sabe qué hubiera pasado en ese sentido el señor Javier García que nos pone ahí. Lupita Cabrera dice, no obstante que las noticias no son tan agradables, el gusto por verte, sí, que lo es. Saluditos desde Hermosillo, saludos hasta Hermosillo, Sonora, ya es una hora menos o dos, una o dos horas menos será, una verdad, deben de ser las 7.46. Bueno, mira, madruga Lupita Cabrera. Francisco Mock dice, yo te escucho aquí en Monterrey, Jaime, como siempre todos los sábados por la mañana por internet, gracias por tu excelente trabajo, gracias Francisco. Francisco, José Reyes también, muchos saludos, Georgina Luna, buenos días, Hanupi, poniéndome al día con lo más importante de la información, saludos. Lulu, buenos días, no nos dice dónde, pero bueno, muchos saludos. Y así vamos, así vamos. Híjole, ya notó otro gol Polonia, 2-0. Creo que esto no nos conviene. ¿Qué hacemos? Pues que gane México, no va a tener de otra más que ganar. Qué cosa, qué cosa. Oye, vamos con información, ya le decíamos lo que ocurrió esta semana en torno a la prisión preventiva oficiosa. Se volvió a discutir el tema que tiene que ver con un delito en particular, los delitos fiscales. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese sentido? Platiqué con Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nos dijo lo siguiente sobre este tema. Mira, Jaime, yo te diría, creo que es una decisión como paradójica, ¿no? El efecto más inmediato es que la prisión preventiva oficiosa o automática, en efecto, no va a aplicar para ciertos delitos fiscales, como el contrabando, la defraudación fiscal, o el uso, digamos, de comprobantes fiscales, ¿no?, para esconder algún tipo de operaciones simuladas o ilícitas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que celebrarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que había hecho el Poder Legislativo es básicamente decir que este tipo de delitos fiscales eran tanto violatorios o que atentaban en contra de la seguridad nacional, al mismo tiempo que podían considerarse como delincuencia organizada. Y los delitos relacionados con seguridad nacional y con delincuencia organizada son algunos de los cuales entran dentro del régimen de prisión preventiva oficiosa. Palabras más, palabras menos, lo que dicen los integrantes del pleno, por lo menos la mayoría, casi se juntaron por fortuna, en algunos casos, en algunos ocho votos y en algunos nueve, es que no se vale, déjame ponerlo así, ampliar de esa manera el concepto de seguridad nacional o de delincuencia organizada y que este tipo de delitos, aunque son graves y por supuesto que siguen siendo conductas ilícitas, no entran en ese régimen. Ahora, hay una segunda cuestión, Jaime, que yo diría incluso es todavía más importante y es a lo que se refiere el ministro Saldívar en esta intervención que acabamos de escuchar. Porque desde sesiones pasadas de la Corte, había ministros que, como Saldívar, sostenían que en todos los casos, la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva automática era violatoria de una serie de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la libertad personal. Y básicamente lo que nos proponían estos ministros es que ya no hubiera prisión preventiva oficiosa y que solo existiera la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la diferencia? Que la prisión preventiva justificada no es automática y demanda un análisis caso por caso para ver si hay un riesgo de fuga, un riesgo para la víctima, para la comunidad o para el desarrollo de la investigación. Y solo cuando se justifique el caso concreto, mandar a una persona a la cárcel durante el desarrollo del proceso penal. Decía, Jaime, que la solución fue paradójica porque esa posición inicial que plantearon la ministra Piña, el ministro Aguilar, el propio Arturo Saldívar, en una sesión previa de la Corte hace semanas, no alcanzó los ocho votos necesarios para ser un criterio obligatorio. Y lo que sucedió es que el ministro Aguilar, déjame ponerlo así, puso sobre la mesa una solución más intermedia que no pasaba por dejar de aplicar el artículo 19 de la Constitución, pero sí darle, déjame ponerlo así, una nueva interpretación que lo hiciera compatible con los derechos fundamentales. Creo que la expectativa era que por lo menos seis ministros, es decir, la mayoría, se sumaran a esta propuesta para limitar los alcances de la prisión preventiva oficiosa, es decir, para que no fuera automática, pero lo que vimos fue como tres grupos de ministros. Un primer grupo de ministros que dicen, nos quedamos con la prisión automática, porque lo dice la Constitución y no hay nada que hacer. Un segundo grupo que se sumó a esta solución intermedia. Y luego otro grupo, hasta donde yo alcanzo a identificar, de dos ministros, de Arturo Saldívar y Gutiérrez Ortizmena, que se quedaron con la posición más dura, más radical, de que había que inaplicar la Constitución. Entonces, aunque paradójicamente hay una mayoría de ministros que querían limitar la prisión preventiva oficiosa, como no se pusieron de acuerdo con la metodología, parece que lo que sucederá es que seguirá existiendo la prisión preventiva oficiosa y que el único efecto que tendrá esta sentencia pues es básicamente excluir de ese régimen a estos delitos fiscales que comentábamos. Hoy leo, por ejemplo, y entre varios de las cabezas de los medios de comunicación, me voy con la de Forbes, que dice, Suprema Corte de Justicia de la Nación frena la 4T y malida reformas de AMLO sobre prisión preventiva oficiosa. ¿Es claro este encabezado, como otros tantos que he leído, en ese sentido, Javier? Pues mira, yo te diría, déjame, utilizando una metáfora, podríamos decir que, pues, en el tema de la prisión preventiva oficiosa se ganó una batalla, pero se perdió la guerra. O sea, es decir, es cierto que en el caso de los delitos fiscales la Corte sí le puso un alto a reformas que fueron promovidas, entre otros, por la Comunidad y los partidos aliados. Pero la guerra, es decir, la gran batalla y lo que creo que había generado una expectativa enorme, Jaime, era la posibilidad de que la Corte dijera que en todos los casos la prisión preventiva oficiosa no se podía aplicar y que siempre se tenía que justificar la prisión preventiva. Es decir, transitar un modelo donde solo existiera la prisión preventiva justificada. Entonces, por eso es una sentencia, por ejemplo, así, pues un poquito agridulce, quizá un poquito más agria que dulce. Bueno, es lo que nos dijo Javier. Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre esto que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con la prisión preventiva. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema a pregunta en la conferencia mañanera y esto fue lo que respondió. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso, es una vergüenza. Dos mujeres fueron las que votaron, dos o tres mujeres, todos los demás como empleados de los machuchones. No es lamentable, de pena ajena. Nada, una actitud leguleya, ni siquiera una pegada a la legalidad, una caricatura de Estado de Derecho. Bueno, pues estaba enojado el presidente y sí, quien votó en contra fue las propuestas que hizo el presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes este gobierno ya propuso y fueron avaladas por el Senado. Y es que el presidente, entre estos audios que acabamos de escuchar, dijo también o señaló en esta conferencia mañanera a funcionarios para que se nieguen a acatar las resoluciones de los juzgadores y pidió que respondan por escrito a las órdenes de liberación argumentando que tienen otros datos sobre los cargos y procesos contra los acusados y así evitar que salgan de prisión. Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción que aguanten, que envíen un escrito al juez diciéndole no puedo porque yo tengo otros datos y que se aguanten, soltó el mandatario. Es lo que dijo el día de ayer y bueno, pues sí, sin duda, para quienes saben de leyes, pues es muy delicado lo que dijo el presidente porque hay que establecer que vivimos en una república donde hay separación de poderes. Está el ejecutivo por un lado, el legislativo por el otro y el poder judicial por el otro. Y ambos, o bueno, esta tercia de poderes se complementa, se contrapone o se hacen equilibrios. Y pues sí es muy delicado que el presidente en este afán que quiere o que tiene por transformar o llevar la transformación, pues pase por encima de una decisión. Para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar ese tipo de acciones o de situaciones que están por encima de otros poderes. Vamos a ver qué se responde al respecto. Vamos a la pausa comercial. Son ya las 8 de la mañana con 56 minutos. Es el tiempo del centro del país. Recuerde que estamos a través de la radio 103.3970 aquí en el Valle de México y estamos llegando a buena parte de la República Mexicana. Lo hacemos también a través de Telefórmula en los distintos sistemas de televisión restringida. www.radioformula.mx Ahí los esperamos. Arroba Hanupi. Arroba Soy Sin Dávalos. El de mi compañera Sin Dávalos. Vamos a la pausa. Ya.